Saludos, saludos mis suscriptores. A este vehículo es un Centra 2017. Le cambiamos lo que es el evaporador por fuga. Arreglamos lo que es el aire acondicionado. Obviamente salvamos todo el tablero para poder llegar al evaporador. Y les quiero recomendar lo siguiente porque ya me pasó en una ocasión que antes de armar todo el tablero prueben que las compuertas funcionen correctamente. O sea que haga todas estas funciones. Por el momento de estar aquí que solamente aviente aire por arriba y aquí que aviente aire por abajo y por arriba, solamente por abajo y aquí por abajo y por arriba que sería lo de arriba. Que jale su recirculador, que haga el cambio de calefacción a aire acondicionado antes de armar todo el vehículo, probarlo. Aquí les dejo este pequeño video para que vean cómo hacerlo antes de armar todo. Saludos, saludos. Tenemos un Centra 2017. Cambiamos lo que es el evaporador por fuga que va dentro de este cuadro negro. Ahorita lo que les quiero mostrar es que vamos a calar el funcionamiento de lo que es la calefacción y las posiciones del aire. Vamos a probarlas para que antes de terminar de armar todo jale correctamente. Ok, como pudiste ver en el Nissan Centra, la idea aquí es antes de que tú armes todo el tablero y pongas todo, cargues gas y todo, pruebes que las compuertas se muevan y el aire salga en las diferentes opciones que tú lo pongas en lo que es el control del aire acondicionado para que no te lleves una sorpresa. A mí me pasó en una ocasión y ahora cada vez que hago este trabajo, antes de montar lo que es todo lo relacionado al aire acondicionado, pruebo primero que las compuertas estén trabajando correctamente. En caso de que no, pues ya tengo ahí acceso a ellas para corregirlos y dejarlo perfectamente funcionando bien y entonces sí, ya armar todo lo que conlleve, lo que quitaste. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita y no te pierdas ningún video de mi canal de RB Automotriz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!